bueno siga copiando siga copiando por favor bien accidente gramatical del verbo persona en singular yo tú él o ella accidente gramatical del verbo persona en plural nosotros ustedes ellos o ellas no bien si dígame vaya vaya nomás listo hay alguna pregunta alguna inquietud alguna duda algo que no entienda que no comprenda todo está claro bueno muy bien excelente lo que todos entendí ya todos entienden que bueno bien todos estamos atentos y complejos que lindo excelente bueno ya muy bien siga siga chau profe chau 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 que pase bien bueno recuerde accidente gramatical del verbo persona primera yo segunda tú tercera él o ella del singular del plural nosotros segunda persona del plural ustedes y tercera persona del plural ellos o ellas no no en cuanto al número habíamos dicho de que el número puede ser singular o plural no en el singular la acción del verbo hace un solo individuo puede ser persona animal o cosa y y el plural y el plural hacen muchas o más de dos personas dos o más de dos personas animales o cosas no eso es singular uno plural varios o muchos en el singular tenemos en el singular tenemos las personas yo tú y él y en el plural tenemos nosotros ustedes y ellos bueno muy bien chao 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 chao